Música Bueno muchachos, haremos la mano, oye, así no se arregla nada, la verdad, es una vergüenza total todo esto Y lamentablemente, no puede arreglarse nada de esa manera muchachos No digo por todo, no puede ser, hay criaturas, andan, criaturas, mujeres, yo te digo todo, andan ahí a los chirlos